de la Criminología de la Comunidad de Madrid. Señora Balfagón, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, cuénteme, ¿qué supone aportar la experiencia de los criminólogos en la búsqueda de personas desaparecidas? Pues, hombre, supone el contar con todos los conocimientos que aunamos tantos profesionales, licenciados y graduados en Criminología y ponerla a disposición de una fundación sin ánimo de lucro, como es esta fundación, para que también desde el análisis criminológico podamos contribuir a la búsqueda y a la localización, o más que nada saber qué ha pasado con esas personas desaparecidas ante las que no hay ninguna respuesta. ¿A qué suelen obedecer la mayor parte de las desapariciones que se producen en España? Pues, hombre, esa es una buena pregunta, esa es una buena pregunta, porque aquí hay una tendencia que se puede ver en los últimos informes del Centro Nacional de Desaparecidos, que cuando son mayores de edad, os apuntan a que son, en todos los casos, desapariciones voluntarias. Yo creo que esto no es verdad, que hay desapariciones de mayores de edad que no responden a una voluntariedad de la desaparición. Eso es una opinión mía y de otros compañeros. Y luego, desde luego, en el tema de los menores de edad, como usted bien ha señalado las cifras, creo que hay que mirarlo de una forma bastante aislada e individualizada cada caso, porque no sabemos a qué responde. No lo tenemos claro. Sí que es verdad que hay provincias en ese informe del Centro Nacional de Desapariciones que indican que esas desapariciones se deben a menores, que se han fugado de centros. Bueno, yo creo que hay que buscar en cada caso, en cada persona, el motivo de esa desaparición. Saber qué riesgo tenía, qué problemas podía haber alrededor de esa persona y, como insisto, qué factores de riesgo han hecho que esa persona no se vuelva a saber nada de ella, en muchos casos, durante años. La verdad es que la desaparición de menores son siempre las más impactantes, las que más nos llaman la atención a todos, porque es lamentable que, de repente, un crío desaparece y nunca más se supo de él. Vienen todo tipo de temores, ¿no? Desde pederastas a organizaciones que trafican con niños, ese tipo de cosas. Hombre, vienen todo tipo de temores, claro que sí, pero vuelvo a insistir, no podemos caer y yo creo que aquí hay que insistir en cambiar la visión de que una desaparición de un joven, por ejemplo, de 16 años, estamos ante una desaparición voluntaria, jamás. Es un menor de edad y hay que buscarle y ver a qué se debe esa desaparición. Y en esa franja de edad hay muchos menores que están desaparecidos y en provincias que a mí me llama poderosamente la atención. Yo animo a los colaboradores del programa a que miren el informe y que miren a ver qué está pasando en concreto en Las Palmas con la desaparición de jóvenes entre 14 y 17 años. Y por qué hay un número tan elevado de desapariciones. Eso hay que analizarlo, eso hay que verlo y hay que darle respuesta, desde luego. Doña Carmen, cuénteme, ¿qué es la criminología? Buena pregunta. Pues mire usted, la criminología es una ciencia. Es una ciencia en la que se tiene una formación multidisciplinar de otras muchas ciencias que es la que la integran. Pero mire usted, la criminología es una ciencia desde el punto de vista social imprescindible. Llevamos desde el año 2003 como teniendo la criminología dentro de nuestras licenciaturas universitarias. Y desde el 2011, siendo un grado dentro de los grados universitarios que se ofertan, son ahora mismo 31 universidades las que están ofertando criminología. Y le puedo decir que en las universidades públicas ya se está pidiendo la misma nota para criminología que para medicina. Es decir, tenemos a los mejores estudiantes. La criminología es una ciencia imprescindible, cuyos fines son la prevención de la delincuencia y el análisis, fines fundamentales, y el análisis de las situaciones delincuenciales para evitar precisamente que se reproduzcan y para plantear medidas que las atajen. Pero señora Balfagón, ¿un criminólogo es un detective privado? ¿Es un analista de datos? ¿Qué hace exactamente? Pues a ver, un criminólogo no es un detective privado. No tenemos nada que ver con los detectives privados porque tienen su esfera de competencias. Nosotros, y es algo que nos critican los detectives privados, utilizamos la investigación desde la documentación, desde el análisis criminológico. Nosotros podemos decir que muchos compañeros hemos logrado abrir causas judiciales analizando hechos desde los sumarios judiciales y viendo datos y analizando datos que en un momento determinado la investigación ha sido incapaz de analizar. Debemos entender, por tanto, que deben aunar una serie de disciplinas propias de un policía, de un abogado, una serie de conocimientos jurídicos, además de otro tipo de disciplinas, supongo. Pues sí, mire usted, una disciplina fundamental dentro de la criminología es la victimología. Una disciplina fundamental es la criminalística, que también tenemos criminalística en nuestro plan de formación, la psicología forense, la psiquiatría criminal, la medicina legal. Es que nos nutrimos de muchas ciencias, pero sí que es verdad que, desde luego, en un país aclosajón esta pregunta no se haría hoy en día. Pues llevan años y siglos trabajando con los criminólogos y el criminólogo es una figura clave en toda la organización social, precisamente para colaborar en la erradicación de los delitos. O sea, no se puede pensar que en un país como España, en una junta de tratamiento penitenciario, no esté el criminólogo para evaluar el riesgo de reincidencia de un señor que va, que va, en breves fechas, a adquirir la libertad, sin que haya un informe de un criminólogo que también lo avale junto con otros profesionales, porque ahí se trata de trabajar en colaboración. Pero lo que no puede estar es aislado el criminólogo de ese caso tan importante como es hablar de la reincidencia, de las posibilidades de reincidencia que pueda tener un delincuente que va a salir a la calle. ¿Y está reconocido el papel del criminólogo en España? Pues miren, no. No está reconocido para nada. Y yo espero, y les agradezco un montón esta pregunta y que me den participación en este programa, yo espero que en breves fechas este reconocimiento, lo mismo que lo ha tenido hace un par de años Portugal, lo tengamos en España. Estamos tramitando un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados donde se establece el marco normativo y de actuación del criminólogo y criminólogas en España. Claro que sí. Igual que lo tienen otros, vamos, el resto de países de Europa. En toda Europa está regulada esta figura, menos en España. Y no podemos seguir diciendo, y permítanme, que somos una sociedad moderna, avanzada, que estamos a la cabeza de Europa, sin esto tenerlo regulado. El criminólogo tiene que tener su espacio laboral. Allí donde debemos de estar y donde nos habilita la formación que adquirimos. ¿Dónde deberían estar los criminólogos? Usted ha hablado de las juntas de tratamiento penitenciario, por supuesto. Me imagino que también en colaboración con la policía, con equipos psicológicos de atención a víctimas. Vamos a ver, con la policía como asesores de la policía. No como, porque tenemos muchos compañeros que pertenecen a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y evidentemente son criminólogos, pero no están trabajando como criminólogos. No se les reconoce esa formación. Nosotros necesitamos que haya asesores en la policía para colaborar con la policía, para plantear nuevas líneas de investigación. Necesitamos que estén en los juzgados de instrucción. ¿Cómo es posible que una instrucción en el ámbito penal, cuando estamos hablando de un homicidio, de un asesinato no haya el asesoramiento de un criminólogo? Esto no ocurre aquí, ocurre en todos los países anglosajones, aquí no. ¿Cómo es posible que en una fiscalía de menores nos encontremos figuras claves, como es el educador social, el psicólogo y el, y el, perdón, el educador, el trabajador social y el psicólogo, y antes de imponer la medida a un menor, ¿cómo es posible que no esté el criminólogo para valorar los, también las características criminógenas que tiene ese chico, porque ese chico ha cometido el delito, llegar al análisis, tenemos tres patas en esa mesa, no está la cuarta, el criminólogo, como lo hemos dicho en la Junta de Tratamiento Penitenciario, pero también incorporados en las prisiones, como un profesional más, recordemos que la ley de ejercitamiento criminal de Alonso Martínez, hablamos del siglo XIX, ya reconocía el papel del criminólogo en las prisiones, sin embargo aquí, dejo de reconocerlo, lo hemos eliminado, había una figura que era el jurista, criminólogo, y no lo hemos cargado, o sea, ¿cómo es posible que se hagan planes de reinserción sin contar con el trabajo del criminólogo y aportar sus conocimientos? Pues esperamos que con su empeño consigan ese reconocimiento y su incorporación a todo ese proceso. Doña Carmen Balfagón es la decana del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Muchas gracias por darnos voz, de verdad. Pues a seguir adelante con ese trabajo, muchas gracias, muy buenas noches. El papel del criminólogo, ese gran desconocido, pero como dice doña Carmen Balfagón, debería encontrar su lugar dentro de lo que es la investigación, la prevención y la resolución. Gracias.